Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, espero que se la estén pasando muy bien, les habla Víctor Carabeo Antes que empecemos con esta reacción de este Star Wars The Last Jedi Detrás de cámara, quiero que te suscribas, si no te has suscrito todavía, suscríbete ahora Dale un click a la campanita, para que así no te pierdas ningún video de los que subimos aquí todos los días Y así te reciban todas las notificaciones, y luego no andes por ahí diciendo de que, oh, no hablaste de este video Pero claro que sí, lo que pasa es que no tienes la notificación y no te llegan las notificaciones de todos los videos que subamos Así que suscríbete y dale like a la campanita Bueno, vamos a ver este Behind the Scenes que está ahorita de las Guerras de la Galaxia A ustedes les gustan las Guerras de la Galaxia, fueron fanáticos de las primeras películas que salieron Desde la número 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta ahora, yo creo que ya están entre las 7 ahorita, las 8 por ahí más o menos Bueno, vamos a ver de qué se trata, vamos Bueno, escondeme por acá en la esquinita Aquí, veamos Estos son los efectos especiales que han hecho cuando estaban filmando la película Wow Que han hecho la historia muy inesperada como antes Dice que no se explica lo que han hecho con esta nueva historia Así que de todo modo que se saben de que es la segunda trilogía Pero se siente como si fuera su propia película Wow Yes Estos son los efectos especiales como la filmaron Pero todos los personajes son tan complejos Sí 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 Todavía están filmando en 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 film en 35 film Algunos shots son filmados en en digital Estos son los efectos especiales que han hecho con esta nueva película Y el día 8 Y el día 8 es sobre familia que es lo más poderoso que hay Star Wars Last Jedi wow it's a rap se terminó wow amigos que les parece lo nuevo que se va a estar ahí oh, déjame ponerme aquí que les parece amigo lo nuevo que se está poniendo ahí lo nuevo que va a salir ahora ya viene creo que para Christmas para Navidad creo que van a poner la película ya viene creo que este año vamos a estar pendientes porque yo soy fanático de la Guerra de la Galaxia yo me acuerdo de las primeras películas que salieron cuando George Lucas sacó la primera y fue la segunda y regresaron más al pasado y empezaron con la número uno la número dos la número tres y las otras pero buena película bueno franchise yo soy a Nicholas también le gustó una él dice que quiere ver desde el principio para ver cómo fue la historia porque está motivado está motivado a ver la historia de las filmaciones y todo eso que es bien bonito bien bonito que les parece a ustedes amigo eres fanático de Star Wars de la Guerra de la Galaxia la vas a ir a ver checa tu calendario checa también en tus cines de donde quiera que estés en tu país porque la están anunciando ya desde ahora ya salió un nuevo trailer que yo no lo he visto todavía lo voy a chequear ahorita también a dar mi reacción para ese trailer así amigos que nos vemos dentro de un rato nos vemos dentro de un rato y hasta el próximo video suscríbete para un nuevo video para que no te pierdas ningún video de los que subimos aquí en este canal see you soon guy y les habla Victor Caraveo see ya y y